Jennifer López le pide ayuda a sus seguidores para que le digan qué ponerse en una cita con Ben Affleck. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Jennifer López y Ben Affleck viven todo un idilio de amor ahora mismo, pues después de intentar por segunda vez llevar a cabo una relación amorosa luego de 20 años, la pareja ha decidido gritarle al mundo la enamorados que están, sobre todo después de que la diva del Bronx anunciara que el actor le había propuesto un matrimonio de una manera bastante curiosa, pues ella misma confesó que había sido en la lucha, donde Ben le pidió que fuera su compañera eterna y sacó el anillo, el cual ya había sido fotografiado por paparazzi, momento en el que antes de confirmar ya seguidores aseguraban que la pareja iba a dar muy pronto el sí en el altar. Así que después de tantas especulaciones fue que la cantante decidió hablar al respecto. Además, la curiosidad de sus fans sobre el enorme anillo que adornaba su mano no dejaba a la pareja en paz, pues es que se trata de un anillo muy lujoso y que costaba bastante dinero, mucho más de lo que se gastó Ben cuando le propuso matrimonio por primera vez, hace algunos años. Pues bien, ahora la artista sigue afirmando su amor por él y que su relación 2.0 va mejor que nunca, pues ambos se la pasan en citas románticas, donde reafirman que les encanta pasar momentos juntos en restaurantes. En la última oportunidad, la polifacética actriz, cantante, empresaria y productora les pidió a sus fanáticos en las redes sociales que juntos armaran todo un outfit y así deslumbrar a su prometido en una salida a cenar. Y es que aunque JLo tenga un estilo de moda bastante llamativo y lindo, quizá quiso que esta vez sus fanáticos le ayudaran a formar un look de esa noche. Así que lanzó una pregunta en sus historias, preparándome para salir a cenar esta noche. ¿Qué me pongo? Voten, dejando varias opciones de looks. El primero era uno clásico con un maxi vestido de flores con colores pasteles de la marca Gucci, con un bolso verde claro Chanel y unas sandalias rosadas con una grande plataforma de Dolce & Gabbana. La segunda idea se trataba de un vestido estilo vintage largo de color verde militar, con un bolso de mano y unos tacones turquesa Gucci o unos de tono nude todo acompañado de unos accesorios dorados que daban un look más elegante y cálido. Su tercera opción, un vestido Chanel, pulseras de Hermes, bolso ISL y unas sandalias de Dolce & Gabbana. Y por último dejó su cuarta opción que sin duda era la más sensual. Se trata de un mini vestido rojo, unas botas bastante altas o como otra opción unos tacones acompañados de un bolso Chanel. Finalmente el artista mostró en sus historias y como publicación en su perfil que había decidido irse por la segunda opción, la del vestido largo color militar que por supuesto dejaba ver una verdadera en sus piernas que sin duda hacía que fuera un look bastante sexy y elegante. Pero bueno speakers, ¿qué tal les pareció el outfit ganador? ¿Qué creen que haya dicho Ben al respecto? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.